Según la policía, los detenidos fueron sorprendidos en una mina ubicada en la zona conocida como Las Ánimas del municipio de Amalfi, donde al parecer se explotaba de manera ilegal oro y otros minerales. Por esa razón, las autoridades intervinieron y cerraron el lugar. Diez personas fueron detenidas. Estas personas capturadas, 10 en total, entre 21 y 35 años, fueron encontradas en este momento haciendo la práctica de explotación ilícita en este lugar que fue cerrado. Agradecemos a la comunidad la información. Durante el operativo, la policía se incautó de material explosivo que al parecer era usado para las actividades mineras ilícitas. La incautación de 140 barras de indugel, la incautación de 154 detonadores, la incautación de 83 metros de cordón detonante y 25 gramos de nitrato. Los detenidos, así como el material incautado, quedaron a disposición de las autoridades competentes. Vino, vino, vino. Venga, venga.